Se ha equivocado con la gestión de esta séptima ola. Hay que prever, hay que gestionar, hay que atraer profesionales sanitarios, no despedirlos, hay que mimar la atención primaria, hay que vigilar la atención hospitalaria, y ustedes han hecho todo lo contrario. Y le voy a pedir un favor, que no se olvide usted del medio rural, porque cerrar 13 consultorios locales en un solo día es un récord difícil de superar, un récord que tiene usted. Esa es su gestión de la séptima ola de coronavirus. Ese es el testigo que usted deja en Aragón de su trabajo. Gracias, presidenta. Gracias, señora Marín.